Habrá debate en televisión entre Arias Cañete y Elena Valenciano, los dos candidatos a la europea de Partido Popular y Partido Socialista. Hoy lo han pactado los dos grandes partidos, que siguen enfrascados en esa bronca ocurrida ayer en el Congreso entre la vicepresidenta Soraya Sae de Santa María y la socialista Soraya Rodríguez. María Yapar, buenas tardes. El Partido Popular amaga con ir a los juzgados y el Partido Socialista se reafirma. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el Partido Popular están indignados por la bajeza de la portavoz socialista y Arias Cañete ha anunciado que va a estudiar si emprende acciones legales por injurias y calumnias. Pero Soraya Rodríguez ni se arrepiente de lo que dijo ni mucho menos va a rectificar. Es más, insiste en que en el Partido Popular se pagaron sobresueldos y que Génova debe explicar de dónde sacaban tanto dinero para tantos. Y Soraya Rodríguez añade menos tacos y más transparencia de sus sobresueldos. La portavoz socialista disparó dos balas. Una a Sae de Santa María. Usted, cerca de 600.000, señora vicepresidenta. Y otra al ya exministro Cañete. El señor Cañete, más de 300.000 euros en sobresueldos. La vicepresidenta se defendió así en el hemiciclo. Reserven la algarabía para sus mítines. Al menos se oirá que tienen algo que ofrecer. Pero en los pasillos continuó la batalla. Venga, fuera la cámara. Las dos Soraya intentaban aclarar a los periodistas el enfrentamiento. Rodríguez, sin aportar las pruebas en las que basó su acusación. Hubiera sido posible. Y Sae de Santa María explicando literalmente que ella en su puta vida ha cobrado un sobre. Pero vamos a ver. Un malentendido porque la portavoz socialista habló de sobresueldos, no de sobres. Demasiada pólvora en el aire que hoy todavía huele. El PP se mueve entre el contraataque feroz. A partir del día 26 voy a dedicar un mes entero a ver qué acciones criminales le meto por acusación o denuncia falsa. Injuria, calumnia. Y el tono más calmado. En política hay cosas que son inadmisibles. Pero la portavoz socialista mantiene sus acusaciones. Menos tacos y más transparencia. Dice que se basa en datos que el PP ha entregado al juez Ruth. Según varios medios, además de su sueldo de diputada, Sae de Santa María cobró cerca de 280.000 euros entre 2004 y 2007 por su labor como secretaria de Política Autonómica y Local del PP. Después, entre 2008 y 2011, la ahora vicepresidenta se habría hecho con 320.000 euros por ser la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a razón de 80.000 euros anuales. En total, casi 600.000 euros. Donde no se mete el PSOE es en valorar si esta cantidad es ilegal o inmoral.